La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Mas luego llegó el troesma con su estampa tan porteña Y su sonrisa viajera nacida para triunfar Me hice las manos de Arolas, de Pacho, Barri y de Caro Y modelaron mis pasos el Vasco y el Cachapaz Soy la Milonga Argentina, sencilla y sentimental La Milonga se presenta esta noche en Bellos Aires Llega en las manos de un hombre que jamás sea Milana Pido un aplauso y presento Él es el Indio Orellana Buscando probar fortuna con las minas del lugar Baja el sobrado seguro, arriba y arriba y arriba La pista está perdiendo y acechando alrededor Estaban las planchadoras esperando al ganador Que unidas a la fiesta, contra el tiempo y al compás Estaban dibujando un troesma, figuras tan brillantes Toda mi carnaval, otra noche y a triunfar Pues te cruzaste en mis brazos y todo empezó a cambiar Fue tu abrazo serrano, que a la altura de mi pecho Con su dulce melodía, abriste mi corazón Que secreto hay en mis manos, que mis sentidos se van Para que quitan la ternura y las cosas de la vida Yo era el rey de la milonga, de corrida y sendadita Tantos pasos dibujaba dentro de mi sotería Se abrían para mirarme cuando salía a bailar Inventaba verdurita y a todos vacía hablar Toda esa fantasía se tenía que acabar Hoy escucho tus y la tiras para juntos caminar Que placer sentirte cerca de este sueño y respirar Mejilla contra mejilla, la vida florecerá Fue tu abrazo serrano, que a la altura de mi pecho Con su dulce melodía, abriste mi corazón Que secreto hay en mis manos, que mis sentidos se agolvan ska que me encuentran la vida, me encuentran la ternura y las cosas de la vida Yo me entiendo la ternura y las cosas de la vida ¡Gracias!